Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo oficialmente bloquear un contacto y número de teléfono en Motorola Edge 50 Ultra. Para esto abrimos aquí la aplicación de teléfono y contactos. Y bueno, al principio vamos a bloquear un contacto. Pues seleccionamos el contacto que vamos a bloquear, en mi caso será por ejemplo Dean. Y bueno, aquí simplemente pulsamos bloquear números. Lo desmarcamos de la opción de spam y bloqueamos. También podemos desbloquearlo desde aquí, de la misma manera. Y bueno, ahora vamos a ver cómo bloquear un número de teléfono. Para esto, desde cualquier sección, tenemos que pulsar estos tres puntos aquí. Abrimos los ajustes y pasamos a números bloqueados. Añadir un número y simplemente lo entramos. Confirmamos con bloquear y podemos ver que ya aquí lo tenemos en la lista negra. Y podemos también desde aquí quitarlo de esta lista. Para esto pulsamos aquí este símbolo de X a su lado. Desbloquear y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.